Muy buenas tardes, licenciada Sandra Carolina de Los Ángeles, mi nombre es Florangélica Liliada. Hoy tengo el gusto de presentarle un tema muy importante que es la informática de la educación. De ella se desarrolla cuatro subtemas en los cuales son la influencia de la informática educativa, en el proceso de la enseñanza y aprendizaje, la informática educativa y aprendizaje colaborativo, el modelo de aprendizaje colaborativo, beneficios de la informática educativa. Primer punto, la influencia de la informática educativa en el proceso de la enseñanza es muy esencial ya que día a día ha venido surgiendo para hacer nuevos cambios en la informática de la educación. Por medio de ella conocemos un sinfín de herramientas muy necesarias para la educación. Como segundo punto, le doy a conocer la informática educativa y aprendizaje colaborativo. Este es un tema muy importante ya que por medio de él podemos organizarnos mutuamente con personas muy importantes, ya sea compañeros de clase, compañeros de trabajo y así mismo poder desarrollar nuevas habilidades, nuevos conocimientos, nuevas técnicas y herramientas a nivel nacional y así desarrollarnos mutuamente en lo que es el aprendizaje y la enseñanza. Como tercer punto, le voy a conocer el modelo de aprendizaje colaborativo, ya que es un medio en el cual nos informa todas las herramientas esenciales, las estructuras, cómo dar a conocer un nuevo aprendizaje y así mismo dar esos procesos, esos proyectos que nos motivan a ejercer esas tareas, esas actividades muy importantes, poder tener esa colaboración, esos trabajos en equipo, realizarnos, tener nuevas informaciones, nuevos conocimientos. Como cuarto punto, quiero conocer los beneficios de la informática educativa. Por medio de ello podemos desarrollar nuevas habilidades, nuevas estrategias para actividades y así mismo tener esa posibilidad de subir tareas por medio de un computador, por medio de un teléfono y así mismo una tablet. En conclusión, en el proceso de enseñanza y aprendizaje son muy esenciales, ya que por medio de ella nos vamos desarrollando y teniendo esa oportunidad de aprender y tener nuevos conocimientos y de ello mismo poder ejercer y ser un profesional. Muchas gracias, que Dios les bendiga, buena tarde. Gracias. Gracias.